Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti o qué es lo que está a punto de pasar en tu vida. Libra, antes que nada, me disculpo porque estoy un poquito afónica, no sé por qué, pero estoy un poquito afónica. Y vamos allá. Libra, espero que sean buenas noticias, espero que sean buenos augurios. Y déjame decirte que esta vez con estas lecturas no he seguido el orden que digamos, si no he ido haciendo una de abajo y una de arriba, pues Aries, Pisces, Tauro, Acuario y así, porque si no íbamos a dejar a los últimos siempre, los últimos y bueno, qué penita, ¿no? Así que bueno, a veces hay que ayudarse. Vamos allá. Libra, mil gracias y de corazón por todo el apoyo recibido. Mil gracias, lo agradezco de verdad. Por todas las visitas que están recibiendo, tus vídeos, por todo el apoyo y el amor que estoy recibiendo, que es muchísimo. Mil gracias, Libra. Si tú no estás suscrito al canal aún, yo te invito a que lo hagas y gracias. Bueno, pues vamos allá, Libra. Empezamos, me arrancas esta lectura con la energía del 6 de copas, que estamos hablando de una energía de nostalgia, de recuerdos de niños, ¿vale? Estamos hablando de cómo que estás viviendo en tu mente, quizás en una situación que ya no está en tu vida o sencillamente estás con esta energía de recuerdos. Una etapa en la que realmente viviste feliz, pero yo veo que algunos de vosotros estáis tirando, vamos a decir que estás tirando tú aquí y ahora a base de recuerdos viejos. ¿Qué significa esto? Pues que quizás estás en una situación actual un poquito complicada y estás recordando el por qué estás aquí, ¿vale? Es como el que vamos a decir que se ha tatuado las cejas, un ejemplo tonto, ¿ok? Y que después que dice, ay, qué dolor, pero necesita acordarse del por qué se la ciego a tatuar, porque, ay, Dios mío, que eran así, eran asá. Y como que se le quita el bajón. Vamos a ver, que tenemos unas energías aquí de bienestar, unas energías signo de Libra, de que tú sabes que hay algo que va a pasar, algo bonito. Vamos a ver qué va a ser. Sí, estás cansadito, estás agotado, pero el mensaje que te dicen signo de Libra sigue visualizando, sigue buscando eso que tú quieres, porque estás a punto. Te veo un poquito a risco hacia muchas cosas, que no dejas llegar a pasar muchas cosas por tu vida, pero yo te veo Libra luchando. Te están diciendo, insiste un poquito más, insiste. Te veo también agotado acerca de una situación. Yo te veo como que te apetece muchísimo irte al quinto pino y que no te conozca nadie y que te quedes ahí un rato largo tú solo, tú solo, tú solo. Conectar con todo, menos con la gente, fíjate lo que te digo. Bueno, 10 de copas. Mira, yo te veo Libra como que vamos a decir que tú eres el pilar de tu familia, sí. Tú eres el pilar de tu familia y a veces te toca lidiar con gente, con la actitud un poquito infantil, emocionalmente hablando, ¿ok? Con una actitud infantil, a lo mejor eres mamá o papá. Pero que tenemos aquí una situación bastante caótica que puede llegar a ser a veces, pero yo te veo que tú realmente no te dejas, vamos a decir, derribar por esta situación. No te dejas ganar por esta situación. Estás haciendo lo mejor de ti, que tenemos mucha energía de niños por si a alguien aquí le aplica y si no, pues déjalo aparte. Una desarmonía, vamos a decir, en el hogar o en tu vida en general, cosa que te cansa muchísimo. O es un ex o una ex que siempre está regresando a tu vida contándote cuentos chinos o algo así, de que en su vida que no está yendo muy bien, de que no sé qué, discusiones, este tipo de cosas. ¿Cómo va a ir esta situación de aquí en adelante? ¿Cómo va a desarrollarse? Yo te veo, Libra, como con muchas ganas de querer hacer algo, pero aquí hay alguien en esta situación en tu vida que es muy tímido y quizás que no está llegando a colaborar contigo. Tenemos una energía un poquito de lo que es la fantasía y este tipo de cosas, no sé. El emperador que viene a hablarnos de figura de padre, pero que también la figura de Aries, ¿vale? Los enamorados de Géminis. Libra, mira, yo por lo que veo, quizás aquí, sí, tú estás queriendo luchar por algo que te nace, estás queriendo luchar por algo que te gusta, ¿vale? Pero quizás esto significa que haya que descomponer algo, que haya que librar quizás una batalla o sencillamente hay que luchar por ello. Está a punto de ocurrir que alguien va a venir a decirte, bueno, que se ocupa de todo. Si tú lo que necesitas como hija quizás es irte a trabajar, pues va a venir tu padre que te va a decir que yo, económicamente hablando, te cubro. Que no hay necesidad de que tú vayas a trabajar, pero yo veo que aquí, ¿qué quieres que te diga? Se te viene una oportunidad aquí de oro, ¿eh? Libra, se te viene una oportunidad realmente buena, una oportunidad muy buena. Si tú hasta ahora lo que ibas buscando es alguien, por ejemplo, para dejarle a tus hijos, pues vas a tener un sitio bastante bonito con quien dejarlo. Se te veo aquí mucha plenitud, una reconciliación familiar. Te veo movimiento mucho, muchísimo y vas a hablar con muchísima gente. Yo te veo aquí rodeado de muchísima gente. Toma, bueno, alcohol y mascarilla y este tipo de cosas. Pero te veo, Libra, una oportunidad de oro, repito, que se te viene, que te va a dar muy buen resultado económicamente hablando. Y vas a conocer a muchísima gente. Te va a quitar mucho tiempo, muchísimo, muchísimo rato de tu vida. Y quizás es eso lo que vaya a desatar ciertas discusiones familiares. Pero eso es sencillamente una desarmonización, que ya no ibas a estar en tu casa tanto como antes y más si eres mamá o papá. La actitud de este señor o señora que tenemos aquí va a cambiar, ¿vale? Va a cambiar y va a estar un tantito gruñón o gruñona, pero al menos ya va a madurar. Ya no va a ser esa actitud. Ya más que quizás que no es una actitud inmadura. O sea, sencillamente es que tú no entiendes el porqué, ¿qué tiene que ver? Hay una desconexión, hay una, vamos a decir, una reacción inesperada, rara, nueva quizás, no sé. Pero, Libra, vas a salirte con la tuya. Aquí tenemos una situación bastante bonita. Vas a conectar muy bien con mucha gente que hay a tu alrededor. Vas a conocer a gente nueva. Vas a conocer a gente realmente que vale la pena. Y hablamos aquí de unas energías de tu casa nueve. Que habla de lo lejano, viajes, conocimientos, filosofías. Es lo que te he dicho. Vas a trabajar en algo nuevo. Es algo realmente... O sea, que no estoy diciendo que vas a cambiar de empleo o algo así. No, vas a ampliarlo. Vas a cambiar tu filosofía, tu punto de ver las cosas. Y hablamos de las energías de Sagitario. Justamente lo que me recuerda esto. Unas energías de apuntar alto. Unas energías de mucho movimiento. Y de ver la situación desde tu punto de vista particular. Oye, que a mí me digas que no te llena, pues es tu problema. Pero es que a mí sí. O sea, que hablamos de... Por mucho que alguien quiera aquí venir a desviarte tu opinión o lo que sea. Tú como que... Si escuchas después, pues vale. Sigo con mi camino. Porque no me llena esto. No me llegas a vender la moto. No. En fin, sigamos. Rey de oros. Siete de oros. Ocho de copas. Y la reina de espadas. Mira, yo te veo aquí signo de Libra. Que al final todo esto que dijimos aquí va a darte fruto bastante bueno. Este hombre o esta mujer que hay en tu vida van a renunciar a esta actitud suya. Van a reevaluar muchas cosas que hay en su vida. En su actitud. Todo esto que está ocurriendo. Te veo a ti también, Libra, te están diciendo invierte. Porque esto va a ir muy bien. No sé. En algo que a ti te... No sé. Algo que te guste o algo sencillamente que sepas. Invierte. Porque se te viene mucha abundancia. Se te viene mucha cosa buena. Pero que no hay que gastar así. Te veo súper enfocado en tu vida económica. En tu vida laboral. Cosa que va a subir como la espuma. Y espero que esto le aplique absolutamente a todo el mundo. Esto va a subir y mucho, Libra. ¿Vale? Pero es que te veo con esta situación de que tuviste mucha... Que es la paciencia con algo. Yo lo que creo aquí, Libra, es que tu situación laboral, económica o lo que sea. Esto de lo que yo esté hablando aquí te va a dar la fuerza, el poder, el coraje, la claridad necesaria. Porque esta carta me recuerda mucho a ti. Aunque también habla de Géminis, Acuario. Pero que me recuerda mucho a ti. Va a cambiarte de actitud, enfoque. Vas a abandonar esta actitud de la paciencia. De escuchar opiniones y este tipo de cosas. Te veo aquí un cambio de actitud bastante positivo. Digo, esta es la típica mujer o el típico hombre que no discute por discutir. ¡Bah! Que va. No discute para nada. Sabe lo que sabe. Es clara. Comunicaciones las justas, pero claras y tajantes. Decisiones tomadas. Y voy a luchar por mis sueños. Yo sé que puedo ganar. Yo sé que tengo mucha ventaja. Pero que no voy a jugar con eso. Porque basta mi poder. Basta mi palabra. Mucho poder aquí. Signo de Libra. Yo no sé qué estás haciendo. Ya me dirás allá abajo. Porque tenemos aquí unas energías bastante fuertes. Vamos allá. Un orácula. A ver qué te dice. Libra. Sol. Un ascendente. Y vemos. Me alegro mucho, Libra. Y me acuerdo que en tu lectura general del amor. Quedó en que íbamos a dejar de hablar de los temas. Vamos a decir, amorosos. Un grupo. Y que nos íbamos a enfocar mucho en todo lo que era económico, laboral. Y que ibas a tener mucho, 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 muchísimo éxito. Así que, Libra. Enhorabuena. Gracias. Libera tu poder. Lo que te faltaba a ti por escuchar. Libera tu poder. Te están diciendo, signo de Libra, que realmente ahora tú estás viviendo una etapa de mucho cambio. Poco a poco que quizás tú no lo estás viendo como tal. Estamos hablando de números espirituales, sincronizaciones. Por lo tanto, vas a estar guiado divinamente, como tú lo llames, hacia gente que lo que va a hacer en situaciones. Escuchar algo en la radio, lo que sea, para que tú le llegues a dar este giro a tu vida. Hablamos aquí de que llevas aquí la fórmula. Tú sabes lo que quieres. Sabes lo que quieres hacer. Sabes lo que eres. Quizás que no lo estás gritando y tal. Pero tú tienes aquí poder. Tú estás aquí súper atento a todo lo que está ocurriendo. Estás vigilando a la que sueltas aquí este mini dragón. Pero yo no te veo con estas energías, vamos a decir, de enemistad. No que va. Tú tienes mucha confianza en tu poder. Tú tienes mucha confianza en tu ser. Tú sabes perfectamente lo que puedes hacer y lo que no. Te está diciendo, enfócate en tu poder. Enfócate en quién tú eres. Tú eres alguien muy grande, Libra. Y me alegro muchísimo por esta lectura que la aplica absolutamente a todo el mundo. Libra, esto ha sido tu lectura. Espero que te haya gustado, que te haya orientado. Ya me dirás si te ha aplicado o no. Libra, no te olvides de darle a like y suscribirte al canal. Si no lo has hecho todavía, mil gracias. Y hasta la siguiente lectura. Chao, Libra. ¡Gracias! ¡Gracias!